Pedro siempre dice que lo más importante es la infraestructura, lo que necesita la gente no es una despensa, necesita infraestructura y eso es lo que eleva la calidad de vida de la gente, que tengan drenaje, que tengan pavimentación, que tengan agua, que tengan luz, que tengan educación para sus hijos, eso es importante. Y hay gente que piensa que por darles una despensa, van a ganarse la confianza de la gente, eso es falso, no es cierto, no vamos a salir adelante con despensas, vamos a salir adelante con una mejor calidad de vida, teniendo salud y teniendo acceso a la salud, eso es lo importante y es lo que estamos buscando y ahí es la coincidencia Pedro, ahí tenemos que trabajar, pero también tenemos que trabajar en la otra parte muy importante, en el tema de la dignidad y en el tema de que no vamos a permitir otra vez que gente impresentable vuelva a ir otra vez y vuelva a presentarse como una opción, ya es que es un cinismo desbordado, no puede ser que gente que tenga más de 12, 13 denuncias penales de robo, de todo, dinero, terrenos, etc. Se llevaron hasta la caja chica y ahora el gobierno federal, algo muy importante, aquí está Toño Norga que no me dejará mentir, el gobierno federal, Santiago Nieto presentó una denuncia formal, la unidad de inteligencia financiera del licenciado Santiago Nieto en contra de Ricardo Gallardo, por delincuencia organizada, ya no por peculado ni por lavado de dinero, delincuencia organizada, entonces el gobierno federal también ya está haciendo su parte, esperemos que el gobierno del estado también haga su parte, el gobierno municipal, este gobierno municipal de la capital, dejaría hablado que les dame un saludo, también ya hizo su parte, hizo una investigación, presentó las denuncias y ya no está en nuestras manos seguir, lo único que tenemos que seguir es pidiendo a las autoridades que hagan su papel, hagan su trabajo para poder lograr el objetivo, entonces creo que no tenemos que soltar esto, Pedro, creo que tenemos que seguir en lucha, como ustedes lo han hecho siempre y a veces si ustedes piensan que no avanzamos o que las autoridades no avanzan, no hay que claudicar, hay que seguir presionando para lograrlo, y lo más importante es seguir trabajando en conjunto, este gobierno municipal ha sido abierto a todos, hemos trabajado con muchas organizaciones, aquí está él y no me dejará mentir, en lo que hemos podido hemos ayudado y hemos sido también muy, muy claros en lo que sí podemos hacer y en lo que no podemos hacer, a nosotros no nos gusta mentir, no nos gusta prometer cosas que no vayan a suceder, y eso también creo que ha creado una relación de confianza, porque saben que cuando nosotros nos comprometemos es porque se van a dar las cosas, entonces no queda más que agradecer nuevamente, pero por esta invitación, agradecerles a ustedes a su tiempo y agradecerles que estén interesados por el sector de San Luis Paco, creo que es importantísimo que más sociedad civil se interese por las cuestiones públicas, tenemos que meternos porque si no nos metemos nadie nos va a resolver nuestros problemas, lo tenemos que hacer desde cada una de las colonias que ustedes representan. Muchísimas gracias por escucharme, Javier Nada les mando un fuerte abrazo, un saludo y esperemos que el próximo año tengamos continuidad, tengamos un trabajo que nos pueda seguir ayudando a ir avanzando y a que ustedes vivan cada vez mejor, todos ustedes y sus familias. Muchísimas gracias a todos.